Hola mi amor, tenemos que hablar Que pasa es que mi papá y mi mamá no me quieren con vos Entonces toca alejarnos, lo amo mi amor Tus padres no soportan vernos juntos No saben que por ti yo les doy la vuelta al mundo Dile que tu naciste para mi, junto a mi es que tu te sientes feliz Tus padres no soportan vernos juntos No saben que por ti yo les doy la vuelta al mundo Dile que tu naciste para mi, junto a mi es que tu te sientes feliz Tu padre es mi hater, tu madre es mi enemiga Odian ver que con tropiezo todavía lo nuestro siga Que no eres mi simple amiga y lo mata la intriga De saber si ha sido mía a pesar de lo que se diga Y soy un hombre que ha cometido fallas Vengo de un mal ambiente y no de casas en la playa Cantazo me hice hombre y este hombre te subraya Las promesas que te hice aquellas noches en la playa Tu eres todo y nada más que eso Navego en la tormenta por llegar y darte un beso No morir en la orilla baby estás segura de eso Y montaremos nuestra casa en un lugar que no hay regreso Solo tú y yo y el perrito que compramos Nos montamos en la guagua y contra todo el mundo nos vamos Más allá de que te amo, junto en esto estamos Y el amor que nos juramos mata todo su reclamo Tus padres no soportan vernos juntos No saben que por ti yo le doy la vuelta al mundo Dile que tú naciste es para mí Junto a mí es que tú te sientes feliz Tus padres no soportan vernos juntos No saben que por ti yo le doy la vuelta al mundo Dile que tú naciste es para mí Junto a mí es que tú te sientes feliz Cuéntale que soy yo el ladrón que enrobo tu corazón Quien giró tu mundo de cabeza cuando te besó Te saco de laberinto, te lleno de amor la vida Construyendo puertas en lugares que no había salida Dile a tus padres que no existe quien nos separe Que nacimos para amarnos sin importar lo que hablen Contigo hasta el fin del mundo agarrados de la mano Y si tratan de destruir nuestros tramos lucharán en vano porque Ahora está lo imposible mi amor Para que tú y yo estemos juntos Ya no aguantaré un segundo Somos tú y yo contra el mundo Ahora está lo imposible mi amor Para que tú y yo estemos juntos Ya no aguantaré un segundo Somos tú y yo contra el mundo Tus padres no soportan vernos juntos No saben que por ti yo le doy la vuelta al mundo Dile que tú naciste es para mí Junto a mí es que tú te sientes feliz Tus padres no soportan vernos juntos No saben que por ti yo le doy la vuelta al mundo Dile que tú naciste es para mí Junto a mí es que tú te sientes feliz Tú junto a mí y yo junto a ti Este está aquí Chalco L.E.R. Record William We're R.J. D.L. On Fire Music No vamos a parar Luisito Parpe L.E.R. 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 Gracias.